¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡Lo de Rosario! ¡Va! ¡Ale! ¡Ale! ¿Por qué? ¡Ale! 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 ¿Por qué estas solas del tren para que te busquen? ¿Por qué estas solas del tren? Pude ser venido a ver, pasar la noche juntos en los años. Y siempre tenés compromisos que no podés atender. ¿Por qué estas solas del tren para que te busquen? ¿Por qué estas solas del tren para que te busquen? ¿Por qué estas solas del tren para que te busquen? Pude ser venido a ver, pasar la noche juntos en los años. ¿Por qué estas solas del tren para que te busquen? Lo que estas solas del tren para que te busquen? ¿Por qué estas solas de tren para que te busquen? ¡Gracias! 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 ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo!